Este es un 2010 Buick Enclave. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 3.6 litros, y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, un sistema de audio tipo Bose, radio del satélite XM, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 44,000 millas. Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.